¿Cómo no tener presente a la pandemia este año si solo en Estados Unidos se ha cobrado cientos de miles de vidas? En honor a ellas, repicaron hoy las campanas de la Catedral de San Patricio en Nueva York. María Vargas Pión tiene detalles del homenaje. El espiritual sonido de las campanas de la Catedral de San Patricio fue elevado para honrar a los más de 340 mil muertos por coronavirus en la nación. A muchos, el homenaje les provocó emociones encontradas. Lourdes perdió a su esposo y a varios familiares. Triste y a la vez contenta porque estamos aquí todavía. Le doy gracias a Dios a la Virgen de Guadalupe que todavía no estamos aquí con salud. El evento fue organizado por la Arquidiócesis de Nueva York y quieren sobre todo despedir el año recordando a los que se fueron. Las campanas simbolizan el cariño y el amor que tenemos por los que murieron. Y sobre todo rezando por ellos. Una cosa muy importante es rezar por los que murieron y para que Dios pueda aceptarlos en el cielo. En el estado de Nueva York, las cifras de muertos por coronavirus ascienden a más de 37 mil. Fernando recordó a través del dañido de la campana a su mejor amigo. Perdí un gran amigo que éramos como hermanos, nos criamos juntos y murió a causa de COVID. Tenía dos meses y pico ya sufriendo, lo tenían con tubo y todo. En otras iglesias alrededor del país también se escuchó el solemne sonido de las campanas. Es que las muertes por COVID no cesan. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo.